Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Drasir Seusaf y bienvenidos a mi canal una semana más. Antes de comenzar no olviden suscribirse, seguirme en mis redes sociales, compartir este y todos mis videos. Y también en Twitch, no lo he olvidado. ¿Cómo están? Los godos, es decir, las tribus germánicas de la antigüedad, la arquitectura gótica, la literatura y expresionismo gótico y la subcultura gótica como tal. ¿Tendrá que ver una con otra? ¿Vendremos o seremos secundarios de alguna de estas cosas góticas anteriores? Al final de este video espero que podamos tener una respuesta certera y que todos podamos concordar en lo mismo. Empezando por el primer segmento tenemos que entender que durante las últimas décadas o los últimos siglos del imperio romano habían muchas tribus germánicas que entraban por ahí, se mezclaban con la gente y a futuro propiciaron la caída de este poderoso imperio. Ya tengo un tema donde hablo más a profundidad sobre los godos y sobre el origen de la palabra gótico. Lo pueden ver, dejaré el link por aquí, no sé exactamente dónde es y en la descripción del video. Pero para darles generalidades eran una tribu que venía desde Noruega, que se fueron asentando en Europa y poco a poco fueron abarcando mucho territorio. Tenían muchos idiomas germánicos, el más conocido y famoso es el idioma gótico, que fue desapareciendo ya que ellos asimilaron muy bien el latín. Y como lo acabo de decir, su gente se fue mezclando con los romanos y con otras tribus que también iban llegando. Creo que parte de su desaparición se debió justamente a esa predisposición a mezclarse que tenían. Su idioma nunca prevaleció y su gente como etnia tampoco, siempre se mezcló. Sin embargo, su condición de pueblo bárbaro caló bastante en la gente durante siglos, que después se fue evidenciando en la segunda parte, ya veremos por qué. En fin, de esta tribu germánica, los góticos modernos no tenemos absolutamente nada, ni siquiera el idioma, ni la etnia, ni la vestimenta, nada. Aunque a decir verdad hay ciertas palabras que derivan del idioma gótico, palabras que usamos muy a menudo. Solo para dar un ejemplo, palabras como guerra, rico, fresco, blanco y ropa. Son palabras modernas en español que derivan del idioma gótico. Y también tenemos nombres muy comunes como Adolfo, Carolina, Ernesto, Enrique, Edgar, Elvira, Federico, Fernando y Francisco. Todos estos nombres derivan del idioma gótico. Es lo único que diría que tenemos de esta tribu gótica antigua. En el segundo segmento tenemos que irnos muchos siglos más en el futuro, específicamente a la segunda mitad de la Edad Media. Pero ¿a qué nos referimos con arquitectura gótica? ¿Qué es? ¿Por qué lleva ese nombre? ¿Tiene algo que ver con las tribus germánicas? A decir verdad, la palabra arquitectura gótica fue posterior a la Edad Media, específicamente en la época de la Ilustración, es que se empezó a denominar así este tipo de arquitectura. En un sentido peyorativo, la verdad, pero caló bastante hasta el día de hoy. En su época, es decir, en la Edad Media, este estilo arquitectónico era llamado Opus Francigenum. Algo así como estilo francés, ya que sus orígenes están ahí en Francia. Ahora, aquí viene lo interesante y algo clave. ¿Por qué fue llamado gótico o gódico? Simplemente porque en la época de la Ilustración, en el Renacimiento, se intentaba evocar mucho el estilo casi perfecto de la Edad Antigua, es decir, de la época clásica. Entonces, este tipo de arquitectura que era bastante ostentosa, bastante llamativa, pues era considerado como algo bárbaro. Y ahí está la clave. Se intentaba minimizar mucho a este estilo arquitectónico tildándolo de bárbaro. Se buscaba la perfección y la armonía que había tenido el Imperio Romano y los griegos en épocas antiguas. Y se quería dejar de lado todo este concepto de Edad Media que había quedado bastante mal, había sido una época muy oscura, entre comillas, para ellos. Así que, como ya lo dije, de manera despectiva fue llamada arquitectura gótica porque evocaba mucho el estilo barbárico que tenían las tribus germánicas. Ahora, no quiere decir que hayan sido los godos o descendientes de godos los que hayan inventado o popularizado este estilo arquitectónico, para nada. El estilo gótico es muy marcado, posiblemente haga un video sobre la arquitectura gótica, sin embargo es bueno dar ciertas generalidades. Las características principales eran el arco apuntado de medio punto, es decir, no en forma circular. La bóveda de crucería, el contrafuerte o arco arbotante, eso sí es bastante clásico en la arquitectura gótica. El rosetón y las ventanas, el chapitel y las gárgolas. En las catedrales góticas se buscaba mucho la iluminación, entonces por eso es que no tenían casi paredes, todo eran puras vitrinas, vidrios y ventanas. Y estos espacios se aprovecharon para hacer las famosas vidrieras o mosaicos. También existe la pintura gótica, que no son pinturas oscuras como hemos visto en algunos ilustradores en este canal. Si no me refiero a la corriente de la pintura gótica como tal, que es digamos la sucesora del estilo románico. Solo que a diferencia de este contaba con muchas sombras que le daban volumen. Tanto la arquitectura como la pintura gótica se dejó de lado durante el renacimiento para dar paso a otras corrientes. También vi un comentario que decía, esta no es música gótica, la música gótica es la que se cantaban en las iglesias medievales antiguas. Y imagino que se refiere al canto gregoriano y estas músicas de las iglesias. Pero esta no es música gótica, eran músicas y cánticos eclesiásticos. Que no tenían nada que ver con el tipo de iglesia en la que estaban, podía ser de otros estilos arquitectónicos y se cantaban igual. Así que eso no era música gótica, era un punto solo para aclarar. Y nuevamente aquí recalcamos que este estilo arquitectónico o expresión artística no tiene nada que ver con los góticos modernos hasta ahora. Tampoco derivan de las tribus germánicas. El tercer segmento es sobre la literatura gótica, sin embargo hay un poquito más de cosas que se deben decir aparte de esto. Hay un estilo de pintura que deriva del romanticismo y se denomina pintura simbolística. ¿Y en qué consiste esto? Las pinturas de este estilo tienen una temática onírica y fantasiosa, inquietante y sobrenatural. Es muy personal y muy subjetivo. Entre los artistas de este estilo tenemos a Odilon Renon, Gustave Doré, James Ensor y bueno, podría considerar a Francisco de Goya. Ya hice un video sobre él. El estilo es diferente pero yo lo enmarcaría dentro de todo este contexto que ya se siente y se ve bastante oscuro. Muchos de estos artistas eran ilustradores de novelas y de pasajes bíblicos. Por ejemplo, Gustave Doré es muy famoso porque ilustró la Divina Comedia y también la Biblia. Y aquí ya empieza una etapa de bastante oscurantismo. Se intentaba contar cosas del pasado, cosas místicas, cosas de ocultismo de la Edad Media, de la Edad Antigua. Y se usaba bastante esta clase de estilo inquietante. Yo aquí ya empiezo a ver ciertas características que después fueron tomadas por las tribus urbanas góticas. Sin embargo, hasta aquí todavía no hay subcultura gótica, no descienden de los godos y tiene nada que ver con la arquitectura gótica. Todo eso a mi parecer se va a juntar en lo que es ahora sí el terror gótico. Un estilo literario bastante intenso, bastante famoso, bastante fuerte que hasta el día de hoy es referenciado por casi todo el mundo. Se empezó a llamar estilo gótico o novela gótica. Eran historias en su mayoría de terror, aunque también hay otras que son bastante existencialistas y otras un poco más románticas. Hay ciertas características importantes de las novelas góticas que ahora voy a mencionar. Algo que sí es propio de la novela gótica y de donde viene el nombre es que la trama y la intriga se desarrollan en castillos viejos, castillos góticos o catedrales. Es por eso que lleva este nombre y esto es clave, porque si hubiera sido en otros lugares hubiesen tenido otro nombre seguramente. Otra característica importante es que tienen una atmósfera de misterio y suspenso. Hay eventos sobrenaturales o de difícil explicación. Los protagonistas en su mayoría son personas marcadas y con algún temor o trauma. Y dos puntos que yo considero muy importantes dentro de las características de la literatura gótica es que hacen una descripción bastante romantizada, tanto de un personaje, de sus emociones, como del lugar donde están. Es por eso que cala bastante fuerte en el espectador, porque te sientes identificado y en ciertos momentos parece que eres tú mismo el que estás ahí. Y eso te da más miedo. La literatura de este estilo es muy minuciosa, te describe muy bien las emociones que se siente, te describe bastante bien el lugar donde están. Y esto se complementa bastante con estos pintores que ya había mencionado, te lo puedes imaginar de esa manera. Se complementa bien, solamente leer una novela y conocer a estos artistas o ilustradores es una fusión impresionante. Ahora voy a citar algunos fragmentos de algunas novelas góticas para que ustedes vean el impacto que se tiene. La parte más baja del castillo estaba recorrida por varios claustros intrincados, y no resultaba fácil para alguien tan ansioso dar con la puerta que se abría a la caverna. Un terrible silencio reinaba en aquellas regiones subterráneas, salvo de vez en cuando algunas corrientes de aire que golpeaban las puertas que ella había enfranqueado. Y cuyos goznes al rechinar proyectaban su eco por aquel largo laberinto de oscuridad. Cada murmullo le producía un nuevo terror, pero aún temía más escuchar la voz airada de Manfredo, urgiendo a sus criados a perseguirla. Avanzaba sin hacer ruido, y en la medida que su impaciencia se lo permitía, aunque se detenía a menudo y abusaba el oído para saber si la seguían. Este es el fragmento de una novela llamada El castillo de Otranto, es muy buena, la recomiendo, aunque hay muchos personajes, pero si le dan personalidad a cada uno lo van a saber entender. Repentinamente tuve conciencia de que el conductor estaba deteniendo a los caballos en el patio interior de un inmenso castillo ruinoso en partes, de cuyas altas ventanas negras no salía un solo rayo de luz, y cuyas quebradas murallas mostraban una línea dentada que destacaba contra el cielo iluminado por la luz de la luna. Escuché pesados pasos que se acercaban detrás de la gran puerta, y vi a través de las hendiduras el brillo de una luz que se acercaba. Se escuchó el ruido de cadenas que golpeaban, y el chirrido de pesados cerrojos que se corrían. Una llave giró, haciendo el conocido ruido producido por un largo desuso, y la inmensa puerta se abrió hacia adentro. Este es un fragmento de Drácula cuando Jonathan Harker llega al castillo. Como ven, esta característica de describir muy bien la emoción y el lugar te lleva ese momento y te hace pensar hasta que tú mismo eres Harker, te lo describe muy bien. En las novelas góticas modernas hay un ligero cambio, ya que se deja un poco de lado la arquitectura para romantizar más a los personajes, una descripción un poco más detallada de un ser más que de un lugar. El vampiro era totalmente blanco y terso, como si estuviera esculpido en un hueso blanqueado, y su rostro parecía tan exánime como el de una estatua, salvo por los dos brillantes ojos verdes que miraba al muchacho tan intensamente como llamaradas en una calavera. Pero entonces el vampiro sonrió casi anhelante, y la sustancia blanca y tersa de su rostro se movió con las líneas infinitamente flexibles, pero mínimas de los dibujos animados. Esto es un fragmento de entrevista con el vampiro, y como ven es mucho más detallado la descripción de un personaje. Romantiza mucho a los villanos, para que te sientas identificado y puedas tener muchas más emociones. Ya en el siglo XX hubo otras expresiones artísticas, como el cine y la televisión, ya sean versiones de novelas antiguas, tales como Nosferatu, o parodias como Los Monsters, Los Locos Adams, y otras infinitas películas y series donde ya se veía, digamos de forma visual, como la gente interpretaba todas las novelas góticas que se habían hecho. Muchos personajes, muchos lugares, castillos, situaciones y todo eso, llevó a complementar mucho más el concepto de terror gótico. Entonces hasta aquí ya vemos que hay características fundamentales que van cimentando el camino hacia la subcultura gótica, sin embargo, esta aún no existe. Ya para finales de los años 60 había mucho material de qué trabajar, teníamos novelas góticas ambientadas en castillos góticos más oscuros, teníamos ilustraciones que enriquecían más nuestra imaginación sobre este mundo siniestro, y a su vez había muchas películas y muchas referencias visuales sobre cómo podían lucir estos personajes en la vida real. Como ya saben de sobra surgió el punk, luego el post-punk se hizo más oscuro y fue el tema Bella Lugosi's Death quien bautizó o vio nacer un nuevo subgénero hasta entonces, el rock gótico. Aquí podemos ver que las primeras bandas góticas están fuertemente influenciadas en lo visual y en lo literario, convierten el post-punk oscuro en algo mucho más siniestro, con letras más directas, más viscerales, algunas evocando a personajes como Frankenstein, Drácula, y se le da el objetivo de gótico por tener estas fuertes influencias, y la vestimenta también fuertemente enriquecida por las películas, por las series y por las ilustraciones que ya les he mencionado. Si te interesa saber sobre la evolución de la música gótica, aquí te dejaré un link de una trilogía que hice justamente sobre eso, y después de este video la puedes ir a ver. Y es así como surge la subcultura gótica a inicios de los 80, basándose no tanto en la arquitectura gótica y con ningún tipo de vínculo con las tribus godas. Más que nada se basa y se influencia mucho de la literatura y de las referencias visuales que surgieron después. La subcultura gótica también se fue enriqueciendo con los años de muchos otros aspectos, y al día de hoy podemos tener una tribu urbana, una subcultura muy bien definida. Características de la subcultura gótica creo que está de sobra decirlas, pero es justamente este gusto hacia las expresiones artísticas tétricas, el miedo y la sugestión que nos causan ciertas canciones, ciertas letras, videos musicales, pintura gótica, lienzos, las pinturas negras de Goya, las ilustraciones de Gustave Doré, series de los años 60, películas de los años 30, toda esta temática que se fue cimentando poco a poco, que fue dando características y atisbos de que algo se venía, al final se lograron juntar y las personas que somos góticas pues somos bastante influenciadas por esto. Esta es mi interpretación de la subcultura gótica, obviamente hay muchos otros aspectos que faltan, que pueden ser detallados y en los comentarios lo pueden decir. Así que en resumidas cuentas tenemos estos cuatro segmentos que son las tribus godas, la arquitectura gótica, la literatura y otras expresiones y la subcultura. Como ven, una no tiene que ver con otra, otras son influenciadas por una anterior, pero a fin de cuentas son cosas distintas. En fin, espero que haya quedado claro el tema de por qué somos góticos y por qué no venimos o no tenemos nada que ver con las tribus germánicas. Espero que quede claro el tema, que hayan despejado sus dudas y que les haya servido mucho esta información. En fin, yo soy Drasir y conmigo será tal vez hasta la próxima semana.